¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Sebe hace falta, Ihala! ¡Suscríbete! 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 ¿Vas a jugar defensa? Calique, ¿Vas a jugar defensa? Te juro No me vas a cagar, ahí te van a echar la curta Te sacamos del aire aquí, brazo 10 vueltas a la cancha Chequealo un rato 5 minutos chequealo Están jugando puro... Agua, agua Ciudadre, come on Sigue arriba, sigue en medio Y let's keep step back Shift over, shift over Yervo, yervo, yervo Dos, 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 dos. No va a ser un solo. No va a ser un solo eso, profe. El control del penal no miente. ¡Suscríbete al canal! 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 Técnico, habla con sus jugadores Permita decir aquí no patadas Mira ahorita Dos por otro dos Hay que jugar bien Más información www.máscara.com ¡Suscríbete al canal! 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 No está afuera, no está afuera, no pasa nada, ese blanco no juega nada, dale, dale, no, 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 vamos a sur, hay que voltearnos, otro gol, otro gol, está perdido, está perdido, vamos a chocar el bar aquí, si, si fue fuera, si fue, si fue, si fue, si fue, si, 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 Bueno, Ya le dije que le pueda dar una mirada. Nuestra, nuestra, nuestra. Cambio. ¿Quién va a entrar, Luis? ¿Quién va a entrar, Luis? ¿Tú o el cruz, qué? ¿A mí? ¿Tú, ah? No, pero después del 10, el delantero. Deja que al 20. Y los últimos 5, chequea, el 5 o 6, ponle el cruz. Para matarlo. Ahorita corro 2, 3, y ya cambio, ya no cambio. Va a decir el chato que no juega el 5 o 4. Ok, dale, dale. ¿Qué, qué, 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 qué. ¿Cuánto tiempo faltas? Faltan como 25. ¿450,...? Por embargo, ¿vale? ¿Qué pasa, какое tiempo? ¡¿Uy, qué, 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 qué... ệt! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Donde está el pelucho? ¡No pierdan, traigo! ¡Tijo el frío! ¡Dale, dale! You're tall as shit, bro. It's the top, bro. I'm gonna go out there. Ah, man. Hey, guys, chicos. Come on, man, man. Come on, man, man. Come on, Kaliki. 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 I'm central from Stokelsow. Loving me. Good job. Go up, Blue! Go up, Blue! Come on. Come here. One, two... Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.